Buenos días, Fugaz, Sefinge, ¿cómo se sienten ya, después de ser tanto tiempo ya como campeones nacionales de parejas, ahora tener una oportunidad por disputar y ser uno de los finalistas de este torneo universal? Contentos, felices, e independientemente de eso, creo que es un logro ya un año y días, y ya tenemos estas parecias de campeonatos nacionales de parejas, y ahora por segunda vez consecutiva participar en esta eliminatoria del campeonato universal. Sí, muy contentos, muy preparados y creo que todavía más confiados que el año pasado, ya que hemos adquirido experiencia, hemos adquirido más habilidades, nos hemos desenvuelto arriba del río de una forma diferente a como lo venimos haciendo hace un año, y creo que venimos más preparados todavía y con la posibilidad de tener un mejor resultado en este próximo 14 de abril. ¿Qué diferencia y qué responsabilidad marca usted en un campeón del Consejo Mundial de Lucha Libre? La diferencia y la responsabilidad, pues se puede decir, creo que principalmente entra lo mejor de lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre, y nosotros somos parte de ello, tener esta gran oportunidad, este gran privilegio de estar en este tipo de confrontaciones confrontaciones donde va a haber, confrontaciones quizá donde pueda enfrentar mi compañero fugaz, pero creo que en esta ocasión, e independientemente de ser parejas, campeones de parejas nacionales, pues vamos a buscar, alguno de los dos, es consolidarnos en esta final de esta eliminatoria, para posteriormente estar buscando lo que viene siendo la gran final. En alguna llave quizá se puedan encontrar, porque esto es individual, campeones de parejas, pero ahí va a ser individual cada quien por su propio esfuerzo. Sí, claro que sí, de hecho el año pasado nos tocó enfrentarnos bastante dentro de ese torneo, de algunos otros en los que nos tocó enfrentarnos, y pues son ventajas y desventajas, yo conozco sus movimientos, él conoce los míos, pero a la vez puedo, precisamente con ese saber, puedo hacer algún cambio y darle las sorpresas Finje o a cualquier otro rival. ¿Cómo han visto este concepto que se tiene para el campeonato universal, para poder tener un solo ganador? Anteriormente solamente se hacían eliminatorias, entraron prácticamente todos los campeones nacionales, mundiales, y al final se daba esa lucha por el campeonato entre dos. Ahora hay la posibilidad de que salgan tres finalistas, por el histórico, el nacional, el mundial. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de que se dividan prácticamente los campeonatos por secciones? Por un lado lo vemos muy bueno, porque tenemos la facilidad, creo que en cada categoría de diferentes campeonatos, depende cómo te vas enfrentando con ellos a lo largo de todas las luchas que son semana a semana, aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y por otro lado, en tanto el visto bueno, pues imagínate, llegar a la final de tu eliminatoria, en nuestro caso, los nacionales ya sean Fugaz o un servidor, pues tener en mente que te vas a enfrentar a lo que viene siendo el histórico y al mundial. Fugaz, ¿cómo visualizan ustedes dos también buscar un campeonato universal también por parte de la Escuela Tapatía? Hemos visto el crecimiento que ha tenido Guadalajara, todos los talentos que han venido de la Arena Coliseo aquí en la Ciudad de México, ustedes son parte de ese mismo talento que llegó de la Arena Coliseo de Guadalajara aquí en la Ciudad de México, y ahora ya son luchadores estrellas también. ¿Cómo ven esa parte por parte de la Escuela Tapatía? Lo vimos hace ocho días con Vaquero llegando a la final, la Escuela Tapatía ganando el torneo de escuelas. ¿Cómo se siente la Escuela de Guadalajara en estos momentos también? Nos sentimos orgullosos, nos sentimos muy privilegiados de venir de esa gran escuela que no termina dentro de la lucha libre y sería algo fenomenal que nos pudiéramos coronar como campeón universal, tanto Esfinge como un servidor, creo que para la Escuela Tapatía, más que para nuestras carreras de forma individual, para toda la Escuela Tapatía sería un gran logro. Oye, precisamente se están abriendo estos lugares, se está volviendo a dar la cara a la Escuela Tapatía. ¿Qué hacía falta? ¿Por qué? Y hay que decirlo, ¿por qué sería estancado, por llamarlo de alguna manera, tanto la escuela y no se venda de esta superficie? Yo creo que uno de los principales motivos era que voltearan a ver tantito la Escuela de Guadalajara. Porque sinceramente te lo puedo decir, ¿no? Han venido varios talentos de Guadalajara y te lo puedo decir, que atrás de esos talentos todavía hay muchísimos más talentos de las generaciones en las que yo estuve. Hay varios compañeros que son unos excelentes luchadores, no han tenido la oportunidad de llegar. Creo que nada más era prácticamente ese punto de vista, ¿no? O a ver tantito Guadalajara y vean la clase de talento que tienen. Y pues ustedes mismos lo han visto, ¿no? Al ser luchadores, por así decirlo, no tan conocidos en el gremio de la tierra de acá de Ciudad México, pues son luchadores que no los entonan. Son luchadores que al subirse un ring, prácticamente la gente los ha roto como si ya fueran luchadores, y ya están semana por semana. ¿Cómo cambia el luchar de manera individual? Al final de cuentas, el Guadalajara se está, la fuerza tapatía, ya se ha llegado a posicionarse de alguna manera como campeones de parejas, pero ahora esto, al ser individual, ¿cómo cambia la percepción para los dos? Al final de cuentas, por mucho tiempo estuvieron como agrupación, como parejas, ahora verlo de manera individual. Bueno, yo en lo personal sí me siento bien de participar de manera individual. Me gustan mucho los duelos individuales. Tuve hace poco un par de maestros lámpagos y la verdad es que me siento muy pesa en el agua. Con agrupación también, te apoyas en ellos. Son luchadores con mayor peso, con mayor formaleaje, con otros estilos. Así es que también me apoyo en ellos cuando nos toca como tercia o como pareja con Sfinge. Pero creo que de manera individual puedo ser más versátil, puedo ser un poco, ir de cero a cien, puedo hacer lo que yo quiera absolutamente con mi encuentro ese día. Y creo que para mí podría ser una gran ventaja poder llevar a cabo una lucha de manera individual. Así es, como lo menciona mi compañero Fugaz, en estar de manera individual creo que va a ser algo que nos va a ayudar mucho. Porque creo que la gente nos conoce perfectamente como la Fuerza Tabatía, Guanatos el Team, Guanatos el Style, las diferentes derivados que se le han nombrado a esta agrupación. La gente ya en muchas ocasiones ha conocido el talento individual. Y en esta ocasión, pues como lo hemos mencionado, imagínate enfrentar a mi compañero Fugaz, creo que va a ser algo muy bueno y algo interesante para mí también. Ella lo dijo hace un rato, él conoce mis movimientos, yo conozco los suyos, pero prácticamente en esa noche vamos a tener que ser un poco egoístas con nuestro trabajo. Aquí va a haber de dos, si nos toca enfrentarlos, no hay más más que él o yo. Y creo que esa noche se definirá prácticamente quien tiene más condición, más agilidad y quien tiene más destreza en el cuadrillo. Sobre todo también hablar un poquito del hambre que se tiene de triunfo, en su caso, bueno, en el de ambos, pero sobre todo también en el tuyo, se tuvo que hacer una pausa por lesión, el tener que alcarcer a los cuadriláteros, entonces se tiene que llegar a dar todavía el extra después de haberse ausentado. Sí, fue una pausa que la verdad, te lo puedo decir en su momento, me marcó tristezas, ¿no? Porque si te cae el mundo encima, como lo diríamos famosamente, te ahogas en un vaso de agua, pensaba muchas tonterías y dije, chale, ya no voy a volver a luchar, el movimiento o la actividad de mi mano ya no va a ser la misma, pues es sorpresa. Creo que fue un tropezón para subir dos escalones más prácticamente, creo que es la manera que lo puedo decir. Este freno que tuve por el tiempo de agosto, pues fue algo que me ayudó a recapacitar bastante, a ver mi trabajo y a más de diferente manera. Claro que lo hago, pero creo que este tipo de tropezones o este tipo de lecciones que te han ayudado, pues son para conseguir. Y en esta parte definitivamente marca la mentalidad, en tu caso jugaste en algún momento ciertos trastabillos también, pero que supiste enmendar y que obviamente regalarle a la afición el recuperarte de todo esto. Sí, creo que todos estamos expuestos a las lesiones, todos cada que subimos a un ritmo estamos expuestos a todo este tipo de cosas. No conozco a ningún luchador, a ningún luchador profesional, ni un compañero que no tenga una sola lesión. Creo que todos estamos día con día mermando nuestra condición física y todo esto lo hacemos para que el público se vaya satisfecho, se vaya contento, poderles entregar lo mejor de nosotros. Y no nos importa, nosotros estamos llenos de lesiones, pero al subir al rinc se nos quita todo el dolor, se nos olvida todo y salimos a rendernos al máximo. En fin, ¿hay ventaja o desventaja? Al ser todos los campeones nacionales, pero hay unos de peso completos, hay unos pesos de vuelta, de peso medio, ¿hay ventajas? Pues quizás te podría decir que a lo mejor si no, por tonelaje, pero creo que los que no tenemos, no tienen el tonelaje, creo que pues tienen la otra parte, ¿no? Que viene siendo la agilidad. Creo que hay pros y contras, pero lo hemos visto, ¿no? El Consejo Mundial de Lucha Libre nos ha estado alternando con los pesos realmente, por este mismo motivo, ¿no? No desconocer al rival. Y creo que los rivales, en nuestro caso, los que tenemos el viernes 14, son rivales a los cuales ya hemos enfrentado. Que obviamente va a haber casos en los que nos va a tocar enfrentar técnico contra técnico, que tampoco se desconoce ese tema aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero para nosotros los técnicos, pues claro que sí, es como sacarle un poco más la chispa, ¿no? Porque a lo mejor quizás tenemos como una línea donde nos enfocamos a estar estudiando los rudos, pero pues en esta ocasión se puede tocar ya sea dos rudos contra un técnico o dos técnicos contra un rudo y creo que ahí la inteligencia y la condición va a ser la que va a estar acá. Fugas, en este tipo de tornos hay que ser más efectivos que espectaculares. Sí, creo que hay que apegarse a los castigos fuertes, a los castigos fulminantes, determinantes, creo que hay que ir eliminando rivales todo el tiempo en este tipo de torneos para poder llegar hasta el final y creo que sí, precisamente, más que espectaculares, hay que ser más efectivos y hay que ser más fuertes, más recios en este tipo de encuentros. Oye, ¿cuáles son los puntos favorables, las virtudes que ustedes tienen de cara a las siguientes luchas? Pues creo que los puntos favorables que tenemos es que como agrupación, pues ya somos alguien que está muy bien acoplado, como ya lo he dicho, siempre para que funcione algo de este tipo. Creo que la química detrás de la máscara es primordial, eso lo tenemos como ventaja, hablando prácticamente de los próximos encuentros que se nos tengan independientemente del campeonato universal. Y por el ámbito individual, por el ámbito de cada personaje, pues se puede decir, el fin que está trabajando en ello a diario, su lesión no fue algo que lo detuvo, sino algo que lo impulsó aún más. Entonces, con el áfrica había perdido, creo que ya lo volvía a ganar. Ahora, finalmente, nos enfocaremos un poco en tener ese tonelazo más estético. Fugas. Bueno, yo creo que a manera personal te puedo decir que una ventaja que tengo es que tengo muy claro lo que quiero, tengo claro lo que quiero dentro de la lucha libre, dentro de esta empresa, y voy a buscarlo todos los días, despierto con todas las ganas, haciendo todo el trabajo cada día y buscando esas oportunidades. quiero en la carrera de Fugas muchas, muchas cosas. Quiero máscaras, quiero campeonatos, quiero cabelleras, quiero todo lo que se pueda, lo que se pueda obtener, tanto de manera individual como en pareja o en agrupación. Y pues creo que eso es una gran ventaja que tengo el día de hoy, el hambre del triunfo que tengo y las metas todas totalmente claras. Gracias.